A primeros de semana, los expertos en volcanes de Estados Unidos del USGS Programa de Peligros Volcánicos publicaron un curioso estudio donde nos planteaban la siguiente situación. Si pudieras viajar en el tiempo 20.000 años hacia el pasado y visitar el Parque Nacional de Yellowstone, que recordemos, se encuentra en Wyoming, Estados Unidos, ¿qué verías? ¿Quizás géiseres en erupción? ¿Puede que fuentes termales? ¿Tal vez manadas de bisontes y alces? Pues no. De hecho, verías una enorme capa de hielo con miles de pies de grosor, para ser exactos, 1.200 metros de profundidad. Parece increíble que una región que alberga en su interior un supervolcán fuera en el pasado un inmenso campo de hielo, más parecido a un desierto polar que al paraíso natural de bosques y fauna salvaje que es en la actualidad. Pero ese fue el paisaje que dejaron las últimas glaciaciones, que en la región de las montañas rocosas se conocen como de Pinedale, que duró de unos 20.000 a 15.000 años atrás, y la de Bull Lake, que fue hace unos 150.000 años. El científico emérito Kim Pierce, del USGS, dedicó gran parte de su distinguida carrera investigadora a estudiar precisamente cómo los glaciares avanzaban y retrocedían alrededor de Yellowstone, durante el Pleistoceno, un periodo que va desde hace unos 2.600.000 años hasta hace unos 11.700, y donde se produjeron varias glaciaciones, por lo que popularmente también se conoce a este periodo como la Edad del Hielo. Pierce y sus colegas utilizaron la datación por radiocarbono y un método llamado Fecha de Exposición Superficial, para desarrollar una cronología detallada del avance y la retirada de los glaciares en Yellowstone. El método de fechado de exposición superficial es prácticamente lo que su nombre indica. Se basa en mediciones de isótopos raros, en este caso, Berilio 10. ¿Por qué raros? Pues porque están relacionados con los rayos cósmicos, partículas energéticas y subatómicas que llegan desde fuera de la atmósfera de la Tierra. Si se puede calcular cuántos isótopos raros relacionados con los rayos cósmicos tienen una roca, se puede calcular cuánto tiempo estuvo expuesta al aire, o cuánto tiempo estuvo cubierta por una capa de hielo. Uniendo estos datos y otros muchos más, Pierce y su colega Joe Lisiardi, de la Universidad de New Hampshire, demostraron que el último episodio glacial en la región de Yellowstone alcanzó su máximo en algún momento hace 21.000 años. En ese momento, casi todo Yellowstone estaba cubierto por una capa de hielo de casi 1.200 metros de espesor, de la que no se liberó hasta hace unos 14.000 a 13.000 años atrás, cuando terminó la última glaciación. Un momento en el que los humanos comenzaban a expandirse por el continente, aunque no hubiera sido muy aconsejable que ningún humano se acercara por Yellowstone en aquellas fechas. La enorme capa de hielo ejercía un peso tremendo sobre el sistema hidrotermal de Yellowstone. Cuando desapareció ese enorme peso, el sistema hidrotermal se vio liberado y entró en una gran ebullición, lo que tuvo consecuencias espectaculares como explosiones hidrotermales. Y no me estoy refiriendo a chorros de agua caliente, sino a enormes explosiones que originaron cráteres como el que vemos en la foto en Indianapong, al norte del lago Yellowstone. Los depósitos de esta explosión que formaron el cráter fueron datados con radiocarbono hace 2.900 años, pero este no es el mayor. El mayor registrado de 5 kilómetros cuadrados, se llama Meribay y está en el norte del lago Yellowstone. Es posiblemente el cráter de explosión hidrotermal más grande del mundo y data de hace unos 13.000 años, justo el momento en que Yellowstone perdió su enorme capa de hielo.